Hola, Enrique Cayul. Hola, amigos desde España al mundo. Soy Claudia Acuña, cantante, compositora, madre, ciudadana del mundo, chilena. Y quiero invitarles este viernes 25 de septiembre a las 17 horas, hora chilena, a tener una conversación cálida, donde vamos a hablar de mi carrera, de mi vida en estos 25 años que llevo viviendo en Nueva York, como inmigrante, todas mis travesuras y andanzas, y sobre todo compartir con ustedes mi último proyecto. ¿Qué les parece? Tienen cita conmigo este 25 de septiembre a las 17 horas. Los espero, ¿ok? Un abrazo, un beso, cuídense.